bienvenidos a mariblogs esta vez ya quiero enseñar cómo hacer un intro para tus vídeos espero que este vídeo te sirva de mucha ayuda es fácil es rápido y sobre todo lo mejor es gratis así que vamos a comenzar y vamos a irnos a nuestros apps como pueden ver aquí tengo todos los apps que uso regularmente y vas a mirar uno que está pink y es uno que dice intro maker vas a tu app store si tienes si tienes un teléfono android y vas a encontrar así como dice aquí arriba intro maker vas al app store lo bajas no sé si funcione con apple pero es para android esta aplicación así que vamos a comenzar yo quiero primeramente enseñarte algunos intros que yo ya tengo hechos y espero que sean de tu agrado son dos que hice hoy y bueno si te gustaron quédate a mirar el vídeo vamos a comenzar por elegir lo que tú quieras editar por ejemplo miren en este app vas a encontrar cosas que tú puedes hacer vip intros que puedes hacer los vip por ejemplo estos que tienen el vip donde dice hd hd en alta definición y dice hp vip perdón puedes comprar el app y hacer cualquier intro pero yo estuve revisando cuántos intros tiene para ver si conviene comprar el app y la verdad no conviene ya que son muy pocos los intros que tiene este app así que pues no no conviene comprarlo hasta aquí llegan ya no hay más ese es el último así que no conviene usemos los que están gratis para no estar malgastando nuestro dinero así que vamos a comenzar por este que está al principio miren aquí 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 en algún lado en esta foto en la parte de arriba perdón perdón se me salió aquí en la donde dice intro maker aquí dice edit editar hd edit esto tú vas a escoger la opción hd editar en hd la escoges miras primeramente de qué se trata el intro y ya tú vas a ir escogiendo que vas a poner arriba que vas a poner abajo por ejemplo mi canal se llama mariblocks vamos a escoger primeramente bienvenidos y aquí te da la opción de escoger el tipo de letra que quieras usar puede ser esta si tocas alguna que dices vip te sale eso que me salió ahorita puedo usar esta pero por ejemplo ellos dan la que venía mira eso me gusta vamos a ponerle aquí donde dice dan d o n y d o n e dan terminamos ahí y ya se queda así y abajo donde dice bienvenidos a más arriba donde dice subtitle subtítulo arriba ahí le tocas y aquí vamos a poner mariblocks mariblocks que por cierto muchas personas no no dicen bien el nombre de mi canal el nombre de mi canal es mariblocks bueno aclarando ese punto vamos a guardar dice que si quieres deslaquear el 60% de los intros que son vip pagando 1.99 y vamos a ponerle que marcándonos free y lo que te cuesta 1.99 solamente son las otras maneras de escribir si compras todo el app te cuesta más caro bueno vamos aquí lo que yo te quiero enseñar en esta vez que yo no solamente uso un app para hacer esto porque si te das cuenta si no si no eres vip aquí en la mano derecha de la pantalla vas a mirar esa estrellita la x donde te dice a donde lo hiciste este intro pero ahorita te voy a enseñar con el otro app como quitarle la firma de este app así que miren así quedó bienvenidos a mariblocks ok en la parte de arriba donde está ese signo de una palomita arriba en la mano derecha le das guardar y se guarda súper súper rápido en segundos cuestión de segundos y ya se guardó ese es es un comercial bueno nos salimos de ahí vamos a galería y vamos a mirar que ya está guardado en nuestra galería ahí está y si te pueden dar cuenta está en alta definición me encanta ahorita vamos a ir a mirar nuestro app con el que les digo que vamos a arreglar el audio y vamos a arreglar la firma de del videomaker so vamos aquí en nuestro último app que está hasta abajo que se llama filmigo vamos a filmigo se abre filmigo y aquí donde dice editor editor das ahí clic vas o videos me voy a videos y ahí está el intro maker si puedes darte cuenta ese está el último puedo elegirlo dos veces porque puedo poner 20 segundos en en youtube pero en esta ocasión para hacer este video más rápido voy a dejarlo con uno lo elijo aquí se baja aquí abajo de que ya está selecto este este mini video y ya está comenzando aquí quiero enseñarte cómo agregar la música en la parte de abajo nos sale tim y music le das ahí música y ahí dice que tocar para agregar música tocamos y aquí dice los que se han bajado y aquí a un lado dice my music que es mi música y en eso sí tenemos que tener cuidado que la música que nosotros agreguemos esté libre de copyright por ejemplo todas estas son canciones que yo tengo pero acá abajo tengo de sin copyright entonces elegimos una que vaya conforme a lo que miras en la pantalla no vayas a poner música de naturaleza cuando es un video que aparentemente es otra la temática así que puedes poner esta mira por ejemplo esta esa canción le da un tono de algo dramático de algo interesante que viene en el video pero vamos a ponerle una que no sea tan así tampoco esa eso es demasiado vamos mira oh y puedes elegir la música con esta aquí abajo puedes moverla mira pero esa música no me convence entonces otra vez vamos a my music el asunto es que a ti te convenza lo que ves con lo que escuchas no solamente editar por editar porque si a ti no te convence lo que estás haciendo mucho menos a las personas que te están siguiendo que les parece muy bien a mí me parece muy bien bueno ahora vamos a ir con el problemita este de donde está la firma de intro maker donde está los rosita bueno aquí vamos a editar aquí abajo hasta la parte de abajo te da la opción miren te da la opción ya estoy acostumbrada a hacerlo rápido pero vamos a mirar clip subtitle effect mosaic multi music pero nosotros vamos a elegir este stickers stickers aquí donde está el circulito lo lo tocas me voy a ir hasta 0 segundos para comenzar la edición aquí para que desde que comience el video comience con la foto que yo quiero que aparezca aquí para cubrir para cubrir la imperfección de de la firma de intro maker me voy a ir aquí a fotos bueno voy a comenzar de nuevo para enseñarte desde el principio me voy a ir a donde dice el signo de más tocas el signo de más aquí te va a dar opciones si quieres poner estos tipos de stickers claro que yo no aquí están más si quieres agregarlos yo me voy a ir a la opción de la cámara o sea de lo que hay en mi computadora o de lo que hay en mi teléfono y digo computadora porque tengo conectada la computadora con el teléfono me voy ahí y algunas de las cosas que ya usé son estas son dos stickers está el rojito que casi no se ve miren ese dice suscríbete al jalarle aquí en este símbolo que es es como una flechita que está dando vuelta lo jalas lo arrastras y se va haciendo grande tú con el dedo puedes ponerlo en la posición que sea y puedes tapar ahí pero se me hace demasiado ostentoso así que lo vamos a quitar marcando la X le voy a ir a mis fotos vamos a mis fotos galería y aquí me va a dar la opción de galería me voy a ir hasta abajo Pixar que son las cosas que yo edito y aquí donde dice blog aquí ese es el que voy a agregar este y yo ya lo tengo hecho ya lo tengo hecho como que ya está recortado y todo y con transparencia atrás esto negro que tú miras no va a aparecer en el video solamente lo que está en el centro lo agrego y lo lo puedo hacer más chiquito miren y esto no solamente está bien sino que está avisando a la persona que está mirando el video que está mirando un blog tú puedes hacer la edición que tú quieras el diseño que tú quieras y hacer tu propia firma y ponerla en todos tus videos eso es lo bonito de saber edición que tú puedes hacer lo que tú quieras en los videos así que vamos a dejarlo así y vamos a aquí en la parte del centro donde dice donde están las flechitas y lo color anaranjado en la flechita que va hacia la derecha vamos a estirarla a jalarla hasta el final del video solamente son 10 segundos así que es bien fácil ok ahora arriba aunque ahí no parece ahí está miren bueno ahora vamos aquí arriba a la mano derecha arriba a guardarlo otra vez presionamos aquí el signo de la palomita del checkmark a la derecha arriba y para guardar aquí dice save to gallery guardar en tu galería y dice rápido la opción rápida no te sale en alta definición así que no te la recomiendo en gif mode eso es solamente que se esté moviendo pero no es video así que no te recomiendo esa es HD mode que es HD mode para que se guarde muy bien así como lo editaste bueno ya se está ya se está guardando ok ahora nos salimos de aquí y vamos a galería y vamos a mirar que ya está ahí y que tenemos un nuevo video y qué tal qué les pareció espero que hayan aprendido algo nuevo hoy no se olviden que el nombre del app es intro maker y el otro que estoy usando es filmigo y para grabar la pantalla de mi teléfono en este momento es aquí el que tú miras en color anaranjado duo recorder así que si te gustó este video te pido que nos regales un like y que te suscribas a este canal ya que continuamente estaré subiendo este tipo de videos este tipo de contenidos espero que te haya servido y que sea de beneficio en tu crecimiento en tu canal gracias por ser parte de Mariblogs nos miramos a la próxima mam Gracias.